Muy buenas tardes Fernando, les saludamos con muchísimo gusto desde el Centro Histórico y es que salimos a las calles a preguntarle a los pequeños queretanos si les gustaría conocer la Selva Lacandona este es un lugar maravilloso que se encuentra en el estado de Chiapas y ellos mismos nos hacen la invitación para saber cómo poder ir a conocerla, escuche usted porque conocería muchas aves, muchos animales muy padres, muchas cosas bonitas los invito a conocer la Selva Lacandona y hagan su dibujo para poderla conocer es porque quiero conocer muchos animales, cosas como animales y así aves y todas las cosas a todos los niños los invito a que hagan un dibujo para que conozcan la Selva vengan a hacer su dibujo aquí en Azteca, Querétaro para ganar un viaje a la Selva Lacandona pues ahí lo tiene, ya los pequeños se encuentran emocionados y preparando su dibujo para entregarlo en las instalaciones de Azteca, Querétaro les recordamos la ubicación es Bernardo Quintana, número 309 en Centro Sur si necesita mayor información comuníquese a los teléfonos 201-1941 al 44 usted puede hacer que su pequeño conozca la Selva Lacandona y ayudar al rescate de esta zona natural ese es el reporte Fernando, regresamos cámaras y micrófonos al estudio que tengan muy buenas tardes gracias Andrea, que tengas una excelente tarde